Continuamos. Este día Protección Civil brindó el consolidado final de las emergencias atendidas durante estas vacaciones de agosto. En seis días de vacaciones hubo una reducción de emergencias en comparación a años anteriores. De acuerdo con los datos del consolidado de Protección Civil, 18 personas fallecieron y otras 196 resultaron lesionadas. Tenemos un 15.52% de reducción en cuanto a personas lesionadas, tenemos una reducción de 14.29 personas fallecidas, es decir, 18 versus 21 el año pasado, 281 accidentes de tránsito, esa es una reducción del 6.95%. Fueron nueve incendios, dos más que el año pasado. Las playas donde más se registraron percances según el director son. El Mahahual sigue siendo la playa más concurrida, pero también la playa más peligrosa. En segundo lugar, hemos tenido la playa del Metalillo y el Turicentro Apolo con tres rescates cada uno, y Ajepín y Playa San Diego con dos, El Espino dos, Garita Palmera dos, y Costa del Sol dos. También dio a conocer las emergencias atendidas durante los tres días del periodo extraordinario, es decir, 7, 8 y 9 de agosto. Tuvimos un total de 266 atenciones brindadas, tuvimos 87 personas lesionadas, 7 personas fallecidas, de las cuales 5 son por accidentes de tránsito, y 2 obedecieron a las acciones de carácter delincuencial o de violencia. Asimismo detalló que en los últimos tres días se registraron 47 rescates, 5 incendios y 120 accidentes. Meléndez señaló que una de las principales causas de las muertes se debe a la distracción del conductor. Wendy Castillo, para Tele2.